de hoy, miércoles dieciséis de septiembre. Muchos hablan hicimos sintiendo que era domingo, después del largo feriado de las fiestas patrias, pero es miércoles. Ya hicimos nuestra primera reunión de trabajo del día y de esta semana, la reunión del Consejo Nacional, va para la reunión, el Consejo de Alcaldes, la reunión de todos los alcaldes y secretarios de Consejo de todo el país. Aquí estamos trabajando, dándole seguimiento a todos los temas. La primera noticia tiene que ser la buena noticia, la excelente noticia. Orgullo de mi país. La revista RIN, la revista RIN, viniendo de boxeo, hablando de boxeo, que es la más especializada y reconocida a nivel mundial, publicó hoy su más reciente ranking de boxeadores libra por libra, que incluye a todas las categorías y pesos, y ubica a nuestro Román Chocolatito González como número uno, hasta que le da, le pone a uno, de verdad, carne de gallina, número uno, Román Chocolatito González, nicaragüense, por gracia de Dios, el mejor boxeador del mundo en la actualidad. Así se le presenta. Y es la primera vez es la historia que un nicaragüense se sitúa en esta lista en el primer lugar. Detrás de Román se ubican boxeadores de gran categoría como Manny Pacquiao, Vladimir Klitschko, Kennedy Golovkin, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos sentimos de contentos y de orgullosos de tener al Chocolatito como nicaragüense, como orgullo de nuestro país? ¿Cómo nos sentimos de orgullosos y de contentos? Nosotros que lo conocemos y que sabemos que es un muchacho humilde, humilde, un muchacho sensato, dedicado, abnegado, y sobre todo sencillo y humilde. Y le pedimos a Dios que siga siendo ese sencillo y humilde nicaragüense, hombre del pueblo, orgullo de nuestro país. Un abrazo fuertísimo al Chocolatito, a su familia. Un muchacho de verdad, de verdad esforzado. Un muchacho además que se ha caracterizado por dedicarse por completo, sin distracciones, a su carrera. Y ya lo dijo Alexis en su momento, cuando lo distinguió, cuando lo ubicó, cuando lo visibilizó, ya lo dijo que era prometedor, que era una promesa. Y ya no es solo una promesa. Y cuánta razón tuvo Alexis, nuestro orgullo nacional, orgullo de nuestro país, Alexis Arguello, tricampeón mundial. Cuánta razón tuvo de decirnos que ahí estaba una promesa, que con el apoyo, el respaldo y el cariño de todos nosotros, el gobierno de Nicaragua, nuestro comandante Daniel, y todo el pueblo nicaragüense, ha llegado a ser hoy una realidad y una proeza. El mejor boxeador del mundo, Chocolatito González, qué alegría. Cuánta emoción. Abrazos, Chocolatito. Que Dios te mantenga sencillo, humilde, trabajador, dedicado, así como te conocemos, así te queremos. Gracias a Dios por esta alegría. Gracias, Chocolatito. Vamos adelante. En fe, familia y comunidad. Compañeros, compañeras, aquí tenemos las informaciones de este día. En primer lugar, los temblores. Seguí, sigue temblando por la madrugada, nos llamaron los compañeros. Llevamos ya ciento noventa y siete sismos en este episodio que arrancó hace pocos días. Desde las doce de ayer hasta hoy veintiséis. En las últimas veinticuatro horas el más fuerte fue el tres punto siete fue hoy a medianoche. Me llamó la compañera Praxis, doctor González, la gente lo siente, lo siente muy fuerte allá en las comunidades, se asusta mucho. Por eso entramos de inmediato con toda la el apoyo solidario del primer momento, los alimentos, también los refugios, ya están allá materiales para cuatrocientos refugios que están entregándose a las familias y como decíamos ayer, llegando con mucha dificultad a algunos lugares porque solo se puede llegar a pie o a caballo o bestia, como dicen los campesinos. Luego también tenemos el otro sismo, uno al sureste de Pochomil, Océano Pacífico, en las páginas internacionales ayer, eso fue ayer y hoy también otra vez en las páginas internacionales, el de ayer estaba más, estaba arriba de cuatro puntos, hoy fue de tres punto tres a las dos de la mañana. Tenemos a nuestros compañeros expertos del Salvador, de Cuba, ya vino todo el tres especialistas, ya están aquí, desde México, nos nos avisaron que nos responderían después de la fiesta de la independencia que es hoy, pero ya estamos trabajando, estamos trabajando en el análisis y vamos a estar compartiendo con ustedes las conclusiones porque tenemos que tener de una evaluación y una valoración amplia que nos permita compartir con las familias afectadas y compartir con todo el pueblo nicaragüense más conocimiento sobre este tipo de eventos. Siempre se aprende, todos los días estamos aprendiendo. Incluso hoy también concluyó la evaluación de las viviendas afectadas allá por los sismos en el SAUCE, especialista que envió nuestro presidente compartiendo responsabilidad con la alcaldía de Manau y el Imbur. ¿Qué tenemos? Allí recorrimos 222 comunidades, visitamos 524 viviendas, 166 tienen afectaciones importantes en infraestructura y cimientos. Repito, 166 viviendas con afectaciones importantes en infraestructura y cimientos. En la base se recomienda su demolición y construcción nueva. Luego tenemos 358 con daños parciales en estructura de techos y paredes. Aplican para reconstrucción parcial. Así es que ahí estamos. No es poquito. Por eso nosotros siempre pensamos en unas 600 familias. Estamos hablando de 166 que inmediatamente tenemos que ver cómo trabajar con la familia para protegerla y luego las 500, 358 que van a ser atendidas con reconstrucción parcial en este buen gobierno de nuestro comandante Daniel, que nos ha dado la instrucción de trabajar sin descanso para atender en el primer momento y atender con las soluciones que aspiramos que sean definitivas. Y ayer hablábamos de el estudio que estamos haciendo para construir con adobe reforzado, con geomaya, de manera que tengamos la misma, el mismo diseño, que tengamos la misma cultura de las familias de esa zona, la manera de vivir que ellos tienen, aplicando los mismos materiales, pero haciendo buena construcción antisísmica. Luego, compañeros, compañeras, siguen las visitas de los médicos por allá y tenemos también también, también, eh, reportes de algunas afectaciones en algunas comunidades en el departamento de Chinandés por los sismos estamos entrando a validar. Plantecho esta semana, 500 en Managua y 300 en Ticuán, en, no, 500 en Managua, distrito seis, y luego tenemos también centenares en Nindirí, la Concepción, Mazatepe, Mazaya, y en Ticuantepe. Paquetes alimentarios, dos mil quinientos en los distritos de Managua, Ciudad Sandino y Matearecía, de Rueda, Huacu y Chontales, viviendas solidarias, veinticinco más en Managua. Tomemos en cuenta que estamos haciendo viviendas también ya, por lo menos construyendo refugios temporales propios de cada familia para que no tengan que estar en albergues en las comunidades del SAUCE. Luego, compañeros, recordemos que hemos estado reportándoles del compromiso de nuestro comandante Daniel de instalar alumbrado público luminarias para mejorar la vida y aportar a la seguridad en ciento cincuenta barrios de Managua. El día de hoy se van a estar haciendo asambleas con la familia, con la comunidad, en ocho de estos barrios donde ya se concluyó el trabajo, para que todos aportemos al cuido de las luminarias y tengamos nuestra tranquilidad garantizada. Tenemos también aquí del Ministerio de Salud los reportes del Congreso. Hay congresos hoy de salud mental y ahí tenemos que atender todo, todo lo que pueda estar perturbando la tranquilidad, la armonía, mente y cuerpo de las familias de Nicaragua también estar viendo los riesgos, los signos de riesgo que pueda haber en adolescentes, en niños, en adultos y en las secuelas que pueden presentarse también después de etapas o episodios de violencia intrafamiliar. Todo eso es lo que van a estar conociendo estos congresos. Hoy estamos en Estelí, en Granada, en Masái y en Chinandega, Chontales y Matagalpa, con una participación de más de cien personas entre trabajadores de educación, de salud, de la familia, juventud, policía nacional, movimientos estudiantiles, gabinetes de la familia y gobiernos locales, trabajando juntos para abordar todos los temas de riesgo. Luego tenemos también compañeros, atención general de odontología y pediatría, también ginectología en San Rafael del Norte, una jornada especializada y también en Santo Domingo Chontales. Las epidemias seguimos atendiendo, seguimos abatizando, más de ocho millones de criaderos destruidos y las visitas se contabilizan también por millones en todo el país. Tenemos cuatro millones treinta y tres mil personas contactadas. Luego, en el corredor seco, donde también estamos atendiendo, hemos entregado treinta mil paquetes ya alimentarios a través de los médicos y los promotores solidarios. Y hemos hecho ciento cuarenta mil, ciento setenta y dos visitas, atención médica, hemos también recopilado datos sobre nutrición infantil, son treinta mil los paquetes alimentarios que ya se han distribuido a familias en el corredor seco y seguimos distribuyendo. Ya esta semana se enviaron más de nueve mil, creo que son diez mil los que estamos enviando para las nuevas visitas. Talleres departamentales desde Juventud y Ministerio de la Familia para seguir combatiendo el bullying o agresión entre los estudiantes. Tenemos también al Ministerio de Educación recibiendo al entrenador de la selección nacional de ajedrez femenino de Cuba, Lázaro Bueno, que llega hoy y va a hacer un programa de talleres en prácticamente todos los municipios del país. Luego el fortalecimiento según plan que les hemos compartido de las consejerías de las comunidades educativas y luego también mejoramiento de ambientes escolares en Carazo, en escuelas de Carazo, y la participación, ochenta por ciento de estudiantes ya vamos de asistencia en secundaria distancia este fin de semana del trece de septiembre. Ministerio de la Economía Familiar, patios saludables en distintos municipios y departamentos, luego tenemos también crisol café, crisol grano básico, verificación de seis mil futuras protagonistas del bono productivo, hambre cero, los programas que se entregarán en estos próximos meses, ferias municipales del maíz en Yalí, San Rafael del Norte, diría de idioma con Dega la Trinidad Corinto, Potosí, Buenos Aires, en Alapa y el Jícaro, y feria de alimentos nutrientes de medicina natural en el Parque Nacional de Feria, así como las tardeadas atoleras, las atoleras nicaragüenses. Servicio de energía eléctrica restituido, informa el compañero Salvador Mancel, miércoles dieciséis, hoy, en, así en casa, cuatrocientos diez habitantes en la comunidad Jacinto Hernández del municipio de San Carlos, inversión un millón seiscientos mil Córdoba. Y finalmente, pues las lluvias que se han registrado en pocos lugares, Boaco, San Carlos, de la Iota y Bluefield, para hoy, se esperan lluvias aisladas y tormentas eléctricas. Pero bueno, es, han sido días intensos atendiendo las distintas situaciones que se nos presentan en todo el país, cumpliendo las con las coordinaciones de acuerdo a las instrucciones que van emanando del presidente de la república, todas las comunicados que también ha difundido la Policía Nacional en cumplimiento de las instrucciones de nuestro presidente y atendiendo todo lo que nos corresponde atender en este buen gobierno de cristianismo, socialismo y solidaridad y trabajando duro, trabajando todos los días para consolidar, consolidar la paz. La paz es un desafío de todos los días, es construcción cotidiana y en eso tenemos que trabajar todos y en distintas modalidades, pero sobre todo trabajando con buen corazón y teniendo como meta el bien común. Así que aquí estamos y así estamos, cada uno de nosotros en el equipo de nuestro comandante Daniel, haciendo lo que corresponde hacer y en coordinación, desde esta coordinación nacional de gabinet, en coordinación para asegurar coherencia, articulación y los mejores resultados posibles. Antes de despedirnos y asegurarles que estaríamos en comunicación en cualquier momento si es necesario, reiterar el orgullo que sentimos todos los nicaragüenses de nuestro orgullo, reitero, de nuestro campeón de campeones, el mejor boxeador del mundo, orgullo de mi país, Román Chocolatito Guzmán. Un abrazo a vos Chocolatito, un abrazo de todos nosotros que creemos en vos, que te sabemos un ser humano especial y que te queremos, te queremos como ser humano especial que está poniendo en alto, altísimo, el nombre de la patria, esta patria que sabemos pequeños y que soñamos en grande, con campeones grandes, como Román Chocolatito González. Gracias compañeros compañeras, y bueno, estamos al habla, en cualquier momento, el cariño de nuestro presidente para todos, para cada uno. Gracias.